hola 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 cómo están cómo les va bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez me encuentro aquí con una parejita de milflor una milflor en manto negro y un milflor en manto tomate con azul o plomo como ustedes lo quieran llamar bueno esta es la nueva parejita de aves que vamos a estar rifando de esta hermosa pareja para pie de cría pollita polla tiene apenas unos cinco meses y medio creo que debe tener no recuerdo muy bien está en 81 centímetros en 81 centímetros vamos a dejar la medida aquí y el gallito pues tiene ya seis meses también y mide un metro para todas esas personas que quieran tener aves grandes de calidad pues aquí está la opción usted con la compra de los boletitos pues usted puede hacerse creador sin invertir grandes cantidades de dinero ni tampoco arriesgarse a que las aves pasen algo no ni aves viejas ni nada es una parejita que nosotros le ponemos para ustedes para que ustedes con la compra de un numerito que el valor del boletito será el puesto de dos dolaritos los estaremos lanzando en los próximos días ya los números y ustedes saben que nosotros siempre cumplimos así es que bien amigos vamos a dejar las medidas vamos a dejar las fotos para que ustedes miren bien a los gays a los a las aves totalmente miren como están aquí conmigo quiero mostrarles miren la gallinita la gallina estoy perdón miren la pollita miren una polla totalmente todavía tu carita no está roja pongámosle por acá para enseñarles el gallito miren el gallito todavía está en botoncito todavía no tiene mucha escuela tiene seis mesesitos miren la cresta aún no desarrolla bien copetón citó bien bonito miren los pañuelitos así es que no se pierdan esta nueva rica que vamos a estar organizando pila si usted quiere puede dejar al final en los comentarios de este vídeo puede dejarme yo quiero 1 2 3 4 5 boletitos recuerde que su inversión para para que usted se gane estas aves será mínima así es que mis amigos saben que nosotros de esto alimentamos a las aves nos ayudamos económicamente nosotros también así es que pilas no se olviden de seguir apoyando a granjita criolla que es un emprendimiento familiar y que estamos cada día más entregados a ustedes y recuerden que siempre apoyen lo nuestro siempre apoyen lo ecuatoriano por favor nos vemos en un próximo vídeo chau chau nos vemos compartamos no se olviden de compartir suscribirse por favor compartan para que más gente tenga la opción también de participar en esta gran rifa y también a ver un premio sorpresos o premios sorpresas en esta rifa no sabemos los premios sorpresos por eso son sorpresas así es que van a haber dos a tres premios sorpresas que igual usted puede ganar con la compra del boletito ok así que pilas